Escucha el Panda Show Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El Panda Zambrano Comenzamos Hola Gabriel, ¿Cómo estás? Bueno Está atragantando este oído A ver Gabriel, ¿Qué estás tragando? ¿Qué te estás atragantando, papá? De nada Yo a ver Gabriel Suelta lo que te estás pasando a la garganta, Gabrielín ¿Cómo andas compadre? Oye, mi padre, aquí trabajando Aquí, este, aquí en tres, cuatro, en un cinco, en un veintituatro, en un ocho Hola, platícame, ¿A quién cotorreamos? ¿Era este fin de semana? ¿Qué onda? Dime Mira, pues está la broma de hablarle a mi esposa A tu esposa, ¿Cómo se llama tu esposita? Este, Verónica García Oye, ¿Y cuál es la bromita para Verónica? Oye, mira, es que supuestamente que nos, este, mi hijo, Gustavo, quiere que nos veamos Este, con, nos va a invitar a comer con su, para conocer a su novia Ah, Gustavito, ¿Y qué edad tiene Gustavito? Ajá, dieciséis años Dieciséis años Ajá, él está estudiando ahorita ¿Y cómo se llama la noviecita de Gustavo? Hijo, es que, no, no recuerdo su nombre Bueno, ¿Cuánto tiempo lleva de noviazgo con Gustavo? Creo, creo que llevan como, como dos, como tres meses, dos o tres meses Oye, pero, espérate, tu hijo está tan clavado que quiere ya hacer la presentación de la novia con usted ¿Qué le pasa a ese estúpido? A ver, espérame, espérame, lo tengo en la línea, no, pero, Gustavo, ¿Cómo estás, Gustavo? Gustavo Bien, bien Gustavo, a ver, ¿Qué te pasa, tarima, pendejo, Aró? Dieciséis años Tienes tu novia, muy bien, perfecto Pero, ¿Ya quieres entregarte y presentarla ante la sociedad de tu familia? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan clavado, Gustavo? No sé, está muy guapa, yo creo A ver, ¿Cómo se llama tu noviecito? Karime Karime ¿Está muy guapa o de seguro? De seguro te llevas muy bien ¿Cuántas novias has tenido, Gustavo? Un buen Un buen, ¿Cuántas? No te dije si un buen o poco Respóndeme, baboso, que ya estoy enojado Como diez Diez A ver, Gabriel, vamos a hacer ahorita aquí un pequeño examen De esas diez novias, ¿Cuántas te ha presentado? Bueno, no he presentado así, pero sí he conocido a A dos A dos Sí Entonces, prácticamente, esta es la primera, va a ser la primera noviecita formal Sí, podría ser Bueno, me refiero en el sentido de que presente como marquen los cánones de la sociedad de presentarle a papá y mamá Papi, mami, y es Karime, y es mi novia, ¿No? Y, ay, qué bonito, está como el no que te ofrecemos, mira, estás a gusto, siéntate Esto es tu casa, ¿No? Y la otra, y la otra mendiga con su cara de musfiada Ay, mi señor Eso es lo que va a pasar el fin de semana Ok, bueno, ¿Y cuál es la bromita? Platíquenme Pues yo pensaba, este, hablarla, eso, este, bueno, mi esposa ya, ella me comentó que, que nos quería ver, este, sucede a hacer una comidita y, bueno, ir a comer Ok Y ahí le vamos a conocer, entonces yo le, yo le había comentado hoy a mi esposa en la mañana, que, este, que podríamos hacer una, una broma, ¿No? A mi otro hijo, que, sí, que, ah, porque le, le digo a ella, oye, y si nos la va a presentar para, a lo mejor está embarazada o algo Dice, eso es lo que me está intrigando, dice, eso es lo que me preocupa, dice, porque se me hace que sí es eso Entonces ella ya está con la espinita ahí de que, no, porque nunca nos haya, así, invitado a comer para, con, con una novia Y ahí se te vino la idea de decir, ay, me la voy a ensartar Sí Entonces tú le propusiste a tu hijo Gustavo, que le hablemos a Verónica, para decirle Sí, a mi esposa O que en este momento dado, Gustavo le confiese, que, antes de que lleguen a la comida, para que no haya sorpresas, es que Karime Está pastelito Sí, que, que, que más, que le, que le comente que, pues, eh, no se lo había confesado, pero que ya, ya es un hecho que nos vamos a ver Pero que él está ahorita con su, con su novia, ¿No? Ahí en su casa Que la pasó a dejar Y tú ya en este momento, pues, este, eh, no sé qué tal, el papá Y tú ya, a ver, entras tú Ya está hecha la machaca En directo desde el Pandacus Center, las bromas están en tu radio Bromas en el Panda Show Más tarde viene la clase y ya en el Panda Show, no te la pierdas Sale Gustavito Acción, eh Sí, sí, sí Bueno, bueno 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 El Este, entonces de mañana Este, mañana Este, sábado Sábado Este Sí Pide tu, pide este Turno Turno Sí Después de las cuatro, va ¿Por qué de las cuatro? Porque yo solo va a las tres Ah, bueno ¿En dónde estás? Eh, aquí en la casa de París Aquí en la casa de París ¿En tu casa? Ah Sí Este, van a, van a esos papás ¿Qué? Van a esos papás, la conozco a mí Al ratito te veo ¿Qué me da? ¿Qué me da? Me da Me hace sentirme rara ¿Por qué? Por ¿Por qué? ¿Qué? ¿Como por qué? ¿Por qué todos? Porque tenemos que hablar con mi padre Hijo de tu madre Nada No, no lo voy a abrir, por favor la puerta y otra vez no es que... Está bien Gracias Este Dice ¿Y, si... es su papá? ¿Por qué? Que quiero hablar contigo ¿Qué? Bueno ¿No? ¿Ahorita? A ver Ya está Ahí está Lle dándle Bueno Bueno Sí Señor Arguello ¿Cómo está usted? ¿Dónde? Hable señor Arguello El papá de Karime ¿Cómo está usted? Bien, gracias Eh Bueno Hay la reunión El fin de semana ¿Qué? Yo la verdad Sí estoy encabronado Mucho Ajá Porque No sé Ustedes No tengo el gusto De conocer a usted No es usted Pero al menos Aquí a Karime Se le dio la confianza Ajá La confianza absoluta La confianza ¿A Gustavo? ¿A ambos? Y que nos hagan con esto Como que ¿Pero qué es esto? ¿No le ha dicho así? No Mi hija tiene siete semanas embarazada Está embarazada Ya se me hace muy raro Muy extraño La presión Ajá La reunión Ahora Yo no sé Quien sea Rosa Dice que la abuela Que la abuela La va a llevar para allá Yo no sé Quiero aclarar esto señor Sí Creo que tenemos que aclararlo Tenemos que enfrentarlo Yo la verdad No estoy enojado Estoy encabronado Me estoy deteniendo Porque mi esposa está aquí Me hace muy injusto Que nos vean la cara Ambos dos Porque Karime no está exenta Yo sé que esta es una situación de dos Pero bueno Creo que uno como hombre En caso que lo sea Lo dudo de Gustavo Lleva la batuta Para poder Pues Proteger ¿Verdad? ¿Puedo hablar con su marido? Este Pues él no está aquí Bueno Es que de hecho Yo estoy trabajando A ver hijo Tu papá está trabajando Tiene su teléfono Bueno Voy a hablar con su marido Sí Este Y bueno Me gustaría Me hubiera gustado que Que nuestro encuentro hubiera sido En otras circunstancias Pero bueno A ver cómo resolvemos esto juntos Sí Le comunico a su hijo Sí A ver Gustavo Vamos a hablar ahorita con su padre Y tal Más Teo Este Ya te Teo Es algo que me tenías que haber dicho tú ¿No? Es que no sé cómo me va ¿Pas accionar? Bueno Un ratito hablamos ¿Va? Oye 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 Chale Tu mamá ya te cortó Papá Miren Gabrielín Aquí demostramos Que tu chamaco está demasiado baboso Es más Es más No sabe ni hablar No sabe ni expresarse Pero ya ver a la casa presentar a la novia ¿Eh? Oye Calima Por eso le di la vuelta a la situación Donde yo supuestamente iba a hablar contigo Y ahorita tenemos que ponerle la sal y la pina Porque obviamente ya te habló tu hijo O sea Necesito que te metas un papel enojado Porque Acuérdate Tu esposa tiene la duda Ajá Entonces si tienes que actuarle un poquito Que sea real Y ahí le puedes decir Le dices No chinga O lo sabía Es que Estuvimos platicando en la mañana Verónica o mi amor Ya hablé Este Efectivamente Gustavo está en casa de Karim El señor no lo sabía No lo sabía Le dices La mamá De 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 Karim Se dio cuenta Por una prueba de embarazo Y narras una cierta hipótesis Como se la cuenta la mamá La mamá le dice al marido Después resulta que Gustavo Ajá Ya había pedido Karim Permiso Para ir obviamente A la A la comida La famosa comida Ajá Entonces llegan los dos Los enfrenta Pues dicen Si estamos embarazados Entonces es cuando El papá Pues habla con Gustavo Y le dice Yo quiero ir a tu casa Para hablar Eso es lo que pasó Entonces obviamente Tú y yo hablamos El señor si está bastante molesto Porque pues obviamente Es una niña Está chiquita Que mi problema es Aparte del embarazo Eso es la falta de confianza La confianza Que tú le has dado A Gustavo Para andar con Karim Y obviamente Que Karim Y la familia de Karim Le han dado la confianza A Gustavo Y obviamente Nos han defraudado Entonces Aparte de la reunión De la comida Para conocernos Este fin de semanas Pues para ver Cómo le vamos a hacer Y yo ahí Entras Tú te lo dije Este chamaco ¿Por qué le hemos dado? No lo hubiéramos metido A la carrera de comunicación Mejor nos hubiéramos Lo hubiéramos metido A estudiar Podicultura Todo se lo pasa Y el chiste Que te lo pones ahí Medio parejo Al asunto ¿Ok? ¿Estás listo? Ok Marca Broma ¿Vale por línea privada Para cualquier cosa De bien que estés Hacando de tu chamba? Oh, oh, oh Viene privada Vale ¿Si está bien o no? No, mejor normal Bueno, ya, ya, ya Sí, así Bueno 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 Estoy aquí en la chamba Oye ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué pasó? Bueno, estoy aquí en En la En la En la En la En la En la Ya hablé con el señor ¿Qué? Dice que es su papá Yo creo que no sé si sea él Pero Pero bueno Ya hablé Ya me dijo Que Que Bueno, que estaba ahí con Con Karim en Cochimalpa Y que Y que sí Que verdad Que no sabían Ellos tampoco Y que ya Se la hizo Le dijo Esta Karim a su papá Ya Le platicó Y pues ya Que sí es cierto Su mamá llegó con Con la Dice que su mamá llegó con la Con una prueba que se había hecho Y que se la enseñó a su papá también Y que dijo que será cierto Y que para eso Que La que Dijo que para una Para la comida Que según te había dicho Bush Que sí Que Que para eso es Que porque para ver cómo la hacemos Y el señor me dice Oye Es que vamos a ver cómo Cómo la hacemos para Lo que para Es decir que para que puedan Que le pongamos casa Ahorita Casal Y le digo No mames Y le digo Pues cómo crees Y estoy Sí O sea Sí Sí O sea Están en En su pedo Y pues O sea Cómo No Pero es que Les dijo Que ya Que se vayan a vivir A otro lado Y la No 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 Dijo así Como ¿Qué? ¿Qué? Ajá Ya no pude hablar No Pero le había dicho Pero pues ¿Cómo? Por teléfono ¿Por qué no? Te hubiera esperado Al día Día sábado Ya No ¿Por qué dice? Este Pues para ver Cómo arreglamos Esto ¿Qué chula? ¿Arreglamos? Pues que yo lo mandé ¿O qué pedo? No Y yo te dije ¿Arreglamos qué? Sí Dice Pues esto ¿Qué? Que no le he dicho nada Pues no Ajá No Le hubieras mandado La chingada Y aparte dice No Pues es que su hijo Su hijo ¿Qué? Pero su hijo ¿Qué? Le digo Pues sí Si la que también Tiene la responsabilidad Es la chamaca Le digo ¿Yo qué? Dice Pero es que su hijo Pues sí Se le dio la confianza Y la confianza Y la confianza Le digo Sí Pero yo tampoco Estoy detrás de él Dice Pues yo no sé Cómo le hacemos Dice Pero Usted conoce a mi familia Ya me dijo De qué familia son usted O a quién conoce Y ahorita ¿Dónde está? Él ahorita está ahí Con esta ¿Y qué está haciendo ahí? Pues no sé No sé ¿Y por qué no me contestaste? Y lo vieron ahí No sé ¿Y por qué no me contestaste? ¿Quién? No ¿Ahorita está hablando conmigo? No sé Yo sé que tiene marcado No sé qué Pero bueno Sí ¿Sabes qué? Yo soy ese pinche cabrón Ya Si hizo esa chingadera A mí Yo Mira ¿Sabes qué? Mejor Mejor que se ponga a chingarle De lo que sea Que se vaya a vender Con lo que sea Y ya De chingar Neta En serio ¿Y yo sé que quiere ir con tu mamá? ¿Qué dijo su mamá? Dice Busque si quiere ir con tu mamá A vivir ¿Qué quieres le querer Le va a decir tu mamá? Ay Este niño Este ¿Qué le va a decir tu mamá? Dime No sé Nada ¿Entonces? Pero ahora dice de Marco A ver qué me dice Pues márcale o no te digo que te márcale A ver qué te dice ¿Vale? No Pero pues también dile algo tú No sé si ya lo cagaste al güey A ver qué pedo Es que yo pensé que era una broma Por eso te hablé Ah tal pinche broma Si eso pero Pero Y yo te platicamos en la mañana Y yo te dije A lo mejor nos va a decir eso Si Y lo platicamos cierto o no Si Y luego ¿Eh? Sí Sí Y te quito para abajo Pablo Es un item de Marco ¿Qué tienes? ¿Estás lloyando? Oye No No Trato de saber qué choco ¿Va? Va ¿Pero me lloyen? No ¿Va? ¿De qué? Vale 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 Bye Ternurita Después de su risita Se nervio Termino con el moco tenchito Gustavo No tienes perdón de Dios Por tu culpa Por tu culpa Y por tu gran culpa Tu mamá ya está derramando Las de cocodrilo Y como eres inderato Oye Oye Pero si al principio Tenían sus risitas así Termino con Es que su hijo No vio Donde se le fue El chorrito No Gustavo Ajá Tú estás Estudiando la carrera De comunicación Sí ¿Sabes lo que representa Estudiar comunicación? Pues bien Acabo de entrar ¿Hace cuánto tiempo? Hace como Ocho meses Hace ocho meses Ok Bueno Pero yo supongo Que antes O cuando terminaste La preparatoria Y decidiste Ingresar A esta carrera Y ejercer La comunicología Pues sabías A lo que te ibas a enfrentar Pues de hecho Porque esta carrera Abarca todas las ciencias De la comunicación Aplicadas a la Investigación A la docencia En múltiples Misiones como No sé Las retóricas Las simbólicas Las psicológicas Las sociológicas Las políticas Las cultural Todas Ajá ¿No? Sí Y esto se aborda En diferentes ramas ¿No? En lo interpersonal En lo personal En lo institucional En todo En lo colectivo En todo Entonces Yo quiero suponer Si quieres ser Un buen comunicólogo Aunque te la pases Comunicándotela Con la camarita Aquí te voy a hacer Tu examen Realmente De comunicación Está obviamente La línea Está el contenido Está todo Tienes Que hacerle creer A tu mamá De que realmente La regaste ¿Te ves tú que le dio? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya empezamos Reprobado? Oye ¿Qué onda con tu hijo Gabriel? Ya le dije Ya le Ya Pues es que Bueno Esto sí es muy Pero no habla mucho Eso y Es introvertido Sí Entonces Discúlpame Se equivocó De carrera ¿Cómo? Comunicación No chiles Que es cantada Oye Oye De hecho Están en el bachillerato Este Con especialidad De comunicación Ahorita todavía Con especialidad No manches Pues la especialidad Como que Mételo a carpintería Güey No manches Sí Está cañón Ok Bueno Muy sencillo Te voy a decir Que vamos a hacer Gustavo Tú imagínate Que ya se te cayó El cantón El señor Arguello Pues ya se puso Como loquito Ya te regañó Ya te regañó Tu papá Ya también te regañó Las cosas No están saliendo Como estabas pensando Primero Estabas así Como con la incertidumbre De que le embarazaste Dos Propiciaste Una comida Para en ese momento Enfrentar Pero lo ibas a enfrentar Con tus papás Para recibir el apoyo Pero no Aquí las cosas están Al contrario Se enteraron primero Los papás de Karime Ya se enteraron ellos Pues no del medio indicado Por teléfono Hay molestia Ya hay así como Pues así como Pelitos en la sopa Entonces Ok No sabes Expresarte muy bien ¿Sabes llorar? No Puta mal Esa llora No No Tú no hablas Y tu jefe tartamudo Está de la ching Híjole el agua Oye Oigan A ver Gabriel Y Gustavo Estamos conscientes Que este es un programa De radio ¿Verdad? Claro Y bueno Todo lo hacemos A través de audio A través de la voz ¿No? A través de la expresión Pues entonces Como que estamos equivocados ¿No? O como Si no sabes ¿Qué sabes hacer? ¿Qué podrías hacer Gustavo? ¿Qué te gustaría hacer En esta broma? Que si sepas hacer Pues Lo que salga ¿No? No Espérate ¿Cómo que lo que salga güey? Luego ¿Por qué embarazas a la novia? ¿No man? Bueno pues Trata de aventarte un poquito Si no sabes llorar La tristeza ¿Ok? Este Díselo Oye mamá Pues Para lo que le vas a hablar Es que sigues obviamente Todavía En casa de Karime Este señor Está todo enojado Todo molesto Tu papá Ya te habló Ya te regañó Ya habló con el papá Entonces pues Todo así Es que mira mamá Es que yo solo quería Etcétera Pero así Pero que se note Que realmente estás Estás ¿Cuál será la palabra? Triste Pues triste Que estás sufriendo Estás Desesperadón Estás Pues no sé Tienes miedo A cambiar tu vida Porque obviamente Todavía eres un Un universitario Eres este Un chico estudioso Todavía eres muy jovencito Y pues tu vida va a cambiar Entonces tienes miedo al cambio O sea Vas a ser papá Eso es lo que le tienes Que transmitir ¿De acuerdo? Ok A ver Hagamos chonguitos Por favor Por favor Hagamos chonguitos ¡Dale! Marcamos las bromas En tu radio Arroba quiero una broma La forma sencilla De pedir una broma En el panda show Bromas ¡Háblele! Ya viene la clásica Espérala Te voy a estar discutiendo Atrás con hoy Buena, buena ¿Qué pasó? Oye Dio Este Entonces ¿Le marcas el ropa? Sí ¿Ahora sí? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Qué pasó? No manches. ¿Qué? Si nada más estaba diciendo a ti. ¿Y luego? Ah, pues ya me marcó, ya me regañó, ya me dijo de todo. ¿Y usted de qué? ¿Tiene de malo? Nada más estaba diciendo a ti porque íbamos a hablar el sábado con ustedes. Sí, pero no tiene nada de malo. Ah, pero ya me regañó, ya me dijo de todo y ya, ¿no? ¿Y qué quieres? ¿Que te felicitemos? ¡Felicidades, vos! ¿A dónde estás ahorita? Aquí, con Karime. ¿A qué hora te vas a subir a la casa? Ahorita ya voy. ¿Me marcas cuando llegues a la casa? ¿Voy a ir a hablar con mi abuela? ¿Me marcas cuando llegues a la casa? Por eso, pero... ¿Qué vas a ir a hablar con ella? Le voy a decir a ver si me voy a quedar allá con ella. ¿Qué? Mamá, el cartón de llegues a la casa. ¿Ahí usted? No. ¿Eh? Pero otra cosa... ¿Qué? ¿Cómo se oye el panda, chau? ¡Es una máquina, macuarra! ¡Ja, ja, ja! ¡Huebla! 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 ¡No manches! Gabriel, no te van a dejar entrar esta noche a la casa... No, lo bueno. Lo bueno que llegó antes. Híjole, es que sí ve cómo estaba ya toda derrotada. Mira qué bonito. Me encanta porque realmente desde la mamá, el hijo y el padre, bien expreso, pero bien expreso. Es que realmente cuando hablamos por teléfono casi no conversamos así, pero yo ya estaba así de frente. Pues yo no sé cómo será de frente, pero realmente la señora Verónica, tu esposa, estaba pues obviamente enojada y reclamándole al hijo, pero pues no reclamándole de una forma, pues como esperamos que realmente le pueda reclamar, diciendo, oye, tú, 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 tú. Me la vas a pagar, tú, 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 tú Ojalá nos conteste Que de acuerdo a lo que como ocurre No cree, pero si estaría padre Para que podamos decir que la mejor del bandacho Que si escuchó, claro está Ya no contesta A ver Gustavo, dile mami, contesta A ver Bustón de voz Te hicimos una bromita en mi jefe y yo No seas chincuncuya Contéstame Vamos a marcarle Último intento, ojalá pueda contestar Oye Gabriel, neta No hay ni cena Ni te vas a dormir con ella ni nada Va a estar toda trompuda Pero bueno Contestará Verónica El número que usted marcó Está ocupado Hijo de Calimán Ahí me dicen como les va en la noche Dígame por favorcito como se oye el panda show Ahora máquina Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El panda sambrano Comenzamos Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué? Bueno ¿Qué está atragantando? A ver Gabriel, ¿qué estás tragando? ¿Qué te estás atragantando, papá? Nada Suelta lo que te estás pasando a la garganta, Gabrielín ¿Cómo andas compadre? Aquí trabajando Aquí haciendo tres, cuatro, en un cinco, veintuatro, en un ocho Hola, platícame ¿A quién cotorreamos este fin de semana? ¿Qué onda? Dime Mira, pues está la broma de hablarle a mi esposa ¿A tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposita? Pues, Verónica García Oye, ¿y cuál es la bromita para Verónica? Oye, mira, es que supuestamente mi hijo, Gustavo, quiere que nos veamos Nos va a invitar a comer para conocer a su novia Ah, Gustavito, ¿y qué edad tiene Gustavito? 16 años ¿16 años? Ajá, él está estudiando ahorita ¿Y cómo se llama la noviecita de Gustavo? Hijo, es que no, no recuerdo No te acuerdo Bueno, ¿cuánto tiempo lleva de noviazgo con Gustavo? Creo que llevan como tres meses, dos o tres meses Oye, pero espérate, tu hijo está tan clavado que quiere ya hacer la presentación de la novia con usted ¿Qué le pasa a ese estúpido? A ver, espérame, espérame, lo tengo en la línea, no, pero, Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Gustavo Bien, bien Gustavo, a ver, ¿qué te pasa, tarima, pendejo, Aró? ¿16 años? Tienes tu novia, muy bien, perfecto Pero ya quieres entregarte y presentarla ante la sociedad de tu familia ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan clavado, Gustavo? No sé, está muy guapa yo creo A ver, ¿cómo se llama tu noviecito? Karime Karime ¿Está muy guapa o de seguro? De seguro te llevan muy bien ¿Cuántas novias has tenido, Gustavo? Un buen Un buen, ¿cuántas? No te dije si un buen o poca Respóndeme, baboso, que ya estoy enojado Como diez Diez A ver, Gabriel, vamos a hacer ahorita aquí un pequeño examen De esas diez novias, ¿cuántas te ha presentado? Bueno, no he presentado así, pero sí he conocido a dos A dos Sí Entonces prácticamente esta es la primera, va a ser la primera noviecita formal Sí, podría ser Bueno, me refiero en el sentido de que Presente como marquen los cánones de la sociedad de presentarle a papá y mamá Papi, mami, y es Karime, y es mi novia, ¿no? Ay, qué bonito, está como el no que te ofrecemos Mira, estás a gusto, siéntate Esta es tu casa, ¿no? Y la otra, y la otra mendiga con su cara de mustia, ¿no? Ay, mi señor Ay, cómo está, muchas gracias, ¿no? Eso es lo que va a pasar el fin de semana Ok, bueno, ¿y cuál es la bromita? Platíquenme Pues yo pensaba, este, hablarle, eso, este, bueno, mi esposa ya, ella me comentó que, que nos quería ver, este Usted va a hacer una comidita y, bueno, ir a comer Ok Y ahí le vamos a conocer, entonces yo le, yo le había comentado hoy a mi esposa en la mañana Que, este, que podríamos hacer una, una broma, ¿no? A mi otro hijo Que, sí, que, ah, porque le digo a ella, oye, y si nos lo va a presentar para, a lo mejor está embarazada o algo Dice, eso es lo que me está intrigando, dice Eso es lo que me preocupa, dice, porque se me hace que sí es eso Entonces ella ya está con la espinita ahí de que, no, se me hace que, porque nunca nos haya, así, invitado a comer para, con una novia Y ahí se te vino la idea de decir, ay, me la voy a ensartar Sí, entonces tú le propusiste a tu hijo Gustavo que le hablemos a Verónica para decirle Ya después O que en este momento dado, Gustavo le confiese que, antes de que Le dijo esta cariño a su papá, ya, le platicó y pues ya, que sí es cierto Su mamá llegó con, con la, dice que su mamá llegó con la, con una prueba que se había hecho Y que se la enseñó a su papá también, y que dijo que será cierto Sí, que para eso, que la que, como, la que dijo que para una, para la comida que según te había dicho Gustavo Que sí, que, que para eso es Que porque para ver cómo la hacemos Y el señor me dice, oye, es que vamos a ver cómo, cómo la hacemos para, lo que, para Sí, que para que puedan, que le pongamos casa, ahorita Cantar, le digo, no mames, pero, ¿cómo crees? Digo, pues, si, oye, sí, o sea, sí, sí, o sea, sí, están en, 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 en su pedo, y pues, o sea, cómo No, pero es que, le digo que ya se, que se vayan a vivir a otro lado Y, le digo, chingues, no mames Pues, ¿cómo no? No sé qué te haya dicho a ti No, pues, a mí me dijo a ti como que, ¿qué? ¿Qué? Ajá. ¿Ya no pude hablar? No, pero le hubiera dicho, pero pues ¿cómo por teléfono? ¿Por qué no se hubiera esperado a día, día sábado y día? No, porque dice, este, pues para ver cómo arreglamos esto. ¿Le he dicho, lo arreglamos? ¿Pues qué? ¿Yo lo mandé o qué pedo? No, yo te dije, ¿arreglamos qué? Dice, pues esto. ¿Qué? ¿Que no le he dicho nada? Pues no. Ajá. No, hubieras mandado la chingada. Y aparte dice, no, pues es que su hijo, su hijo, ¿qué? ¿Pero su hijo qué? Le digo, pues sí. Y la que también tiene la responsabilidad, es la chamaca. Le digo, ¿yo qué? Dice, pero es que su hijo, pues sí. Él le dio la confianza, y la confianza, y la confianza. Le digo, sí. Pero yo tampoco estoy detrás de él. Dice, pues yo no sé cómo le hacemos. Dice, pero usted conoce a mi familia. Ya me dijo de qué familia son ustedes. O a quién conoce. Y ahorita, ¿dónde está? Él ahorita está ahí con esta... ¿Y qué está haciendo ahí? Pues no sé, no sé. ¿Y por qué no me contaste? Y lo vieron ahí, no sé. ¿Y por qué no me contaste? ¿Quién es él? No. ¿Ahorita está hablando conmigo? No sé. Yo sé que tiene marcado, no sé qué. Pero bueno. Sí. ¿Por qué estamos? No, yo soy ese pinche cabrón, ya. Si hice esa chingadera a mí, yo... Mira, ¿sabes qué? Mejor que se ponga a chingarle lo que sea, que se vaya a vender con lo que sea y ya. Lo chingar. Neta, ¿en serio? ¿Y con tu mamá? ¿Qué dijo su mamá? Dice, busque si quiere ir con tu mamá a vivir. ¿Qué quieres que le vaya a decir a tu mamá? Ay, este es mi... ¿Qué le va a decir a tu mamá, dime? No sé. Nada, nada. ¿Entonces? Pero ahora dice de marco, a ver qué me dice. Pues márcalo, o no te digo que te marcalo, es que te dice. No, no sé. ¿Dale? No. Pero pues también dile algo tú, Ángel, no sé si ya lo cagaste al güey o a ver qué pedo. Es que yo pensé que era una broma, por eso te hablé. Ah, tal pinche broma. Sí, eso, pero... Y yo, y platicamos en la mañana, yo te dije, a lo mejor nos va a decir eso. Sí, sí. Y lo platicamos, ¿cierto o no? Sí, por favor. Sí, sí. ¿Y luego? Ah. ¿Eh? Sí, sí. Y te pido para abajo. Pablo. Pablo. Es un ítem de marco. ¿Qué tienes? ¿Estás llorando? Oye. No. Ahora tratas de saber qué choco, ¿va? Va. ¿Te lo más llores? No. ¿Va? Sí, después. Vale. Oye, te voy a llamar, ¿verdad? Vale. Bye. Ternurita. Después de sus risitas de nervio, termino con el moco tenchito. Pues, proteger, ¿verdad? ¿Puedo hablar con su marido? Este, pues él no está aquí. Bueno, es que de hecho yo estoy trabajando. A ver, hijo, tu papá está trabajando. ¿Tiene su teléfono? Bueno, voy a hablar con su marido. Sí. Este, y bueno, me gustaría, me hubiera gustado que, que nuestro encuentro hubiera sido en otras circunstancias. Pero bueno, a ver cómo resolvemos esto juntos. Sí, hijo. Oye, le comunico a su hijo. Sí, hijo. A ver, Gustavo, vamos a hablar ahorita con su padre. Estamos, estamos. Ma. Sí, hijo. Este, ya te... Es algo que me tenías que haber dicho tú, ¿no? Es que no sé cómo me vas a... ¿Pas accionar? Bueno, un ratito hablamos, ¿va? Oye. 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 Ma. Chale, tu mamá ya te cortó, papá. Miren. Gabrielín, aquí le mostramos que tu chamaco está demasiado baboso. Es más, no sabe ni hablar. No sabe ni expresarse. Pero ya ver a la casa presentar a la novia, ¿eh? Oye, Calimán. Por eso le di la vuelta a la situación donde yo supuestamente iba a hablar contigo. Y ahorita tenemos que ponerle la sal y la pina. Porque obviamente ya te habló tu hijo. O sea, necesito que te metas un papel enojado. Porque, acuérdate, tu esposa tiene la duda. Ajá. Entonces sí tienes que actuarle un poquito, que sea real. Y ahí le puedes decir, le dices, no, chinga, no lo sabía. Es que estuvimos platicando en la mañana, Verónica o mi amor. Ya hablé, efectivamente, Gustavo está en casa de Karim. El señor no lo sabía. No lo sabía. Le dices, la mamá de Karim se dio cuenta por una prueba de embarazo. Hoy narras una cierta hipótesis, como se da cuenta la mamá, la mamá le dice al marido. Después resulta que Gustavo ya había pedido Karim permiso para ir, obviamente, a la comida, la famosa comida. Entonces llegan los dos, los enfrenta, pues dicen, sí, estamos embarazados. Entonces es cuando el papá, pues habla con Gustavo y le dice, yo quiero ir a tu casa para hablar. Eso es lo que pasó. Entonces, obviamente, tú y yo hablamos, el señor sí está bastante molesto, porque, pues, obviamente, es una niña, está chiquita. Aquí mi problema es, aparte del embarazo, es por la falta de confianza, ¿no? La confianza que tú le has dado a Gustavo para andar con Karim. Y, obviamente, que Karim y la familia de Karim le han dado la confianza a Gustavo y, obviamente, nos han defraudado. Entonces, aparte de la reunión de la comida para conocernos este fin de semana, es, pues, para ver cómo le vamos a hacer. Y yo ahí entras, tú te lo dije, este chamaco, ¿por qué le hemos dado? No lo hubiéramos metido a la carrera de comunicación, mejor nos hubiéramos, lo hubiéramos metido a la carrera de comunicación. A estudiar por la cultura, todo se lo pasa por las... Y el chico es que te lo pones ahí medio parejo al asunto, ¿ok? ¿Estás listo? Ok. Marca. No es por línea privada para cualquier cosa de ella que estás hablando de tu chamba. Oh, 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 oh. Vale, vale. ¿Sí está bien o no? Este, no, mejor no, normal. Bueno, ya, 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 siguen, siguen. Bueno. 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 Estoy aquí en la chamba. Oye. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, estoy aquí en, 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 en la, en la, en la, en la, en la, en la, ya hablé con el señor. Dice que es su papá. Yo creo que no sé si sea él, pero, pero bueno. Ya hablé, ya me dijo que, que, bueno, que estaba ahí con, con Karime en Cochimalpa. Y que, y que sí, que verdad, que no sabían ellos tampoco y que ya, se la hizo. Lleguen a la comida, pa' que no haya sorpresas, es que Karime está pastelito. Sí, que, que, que más, que le, que le comente que, pues, eh, no se lo había confesado, pero que ya, ya es un hecho que nos vamos a ver. Pero que él está ahorita con su, con su novia, ¿no? Ahí en su casa. Que la pasó a dejar. Y tú ya en ese momento, pues, eh, eh, no sé qué tal, el papá. Y tú ya, a ver, ¿qué entras tú? Ya está hecha la machaca. En directo desde el Pandacus Center, las bromas están en tu radio. Bromas en el Panda Show. Más tarde viene la clásica en el Panda Show. No te la pierdas. Sale, Gustavito. ¿Aacciones? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno. 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 ¿Más? ¿Yo? Este, entonces, ¿de mañana? Este, mañana. ¿De sábado? Este. Sí. Pide tu, pide, este, turno. Sí. Después de las cuatro, ¿va? ¿Por qué de las cuatro? Porque yo solo va a las tres. Ah, bueno. ¿En dónde estás? Eh, aquí en la casa de París. ¿Aquí en tu casa? Ah. Sí. Este, van a, van a, van a ir a sus papás. ¿Qué? Van a ir a sus papás a comer, ¿no? A ratito te veo. ¿Qué me da, me da? Me has de sentirme rara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué todos? Porque tenemos que hablar con ustedes. Hijo de tu madre. ¿Por qué? No, 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 no. Y está bien. Sí. Dice, dice su papá que quiera hablar contigo. Bueno. ¿Ahora? A ver. Ya está. Juliálame. Bueno. ¿Bueno? Sí. Señor Arguello, ¿cómo está usted? ¿Dónde? Habla el señor Arguello, el papá de Karima, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Eh... Bueno, hay la reunión el fin de semana. ¿Sí? Eh... Yo la verdad sí estoy encabronado. Mucho. Ajá. Porque... No sé, a ustedes no tengo el gusto de conocer a usted ni a su casa. Pero al menos aquí a Karima se le dio la confianza. Ajá. La confianza absoluta. Sí. La confianza... ¿A Gustavo? ¿A dónde? ¿A ambos? Y que nos hagan con esto como que... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No le ha dicho así? No. Mi hija tiene siete semanas embarazo. Está embarazada. Ya se me hace muy raro, muy extraño, la presión. Ajá. La reunión. Eh... Ahora... Yo no sé quién sea Rosa. Dice que la abuela, que la abuela la va a llevar para allá. Yo no sé. Quiero aclarar esto, señora. ¿Sí? Quiero que tenemos que aclararlo. Tenemos que enfrentarlo. Yo la verdad... No estoy enojado. Estoy encabronado. Me estoy deteniendo porque mi esposo está aquí. Me hace muy injusto... Que nos vean la cara. Ambos dos. Porque Karime no está exenta, eh. Yo sé que esta es una situación de dos. Pero bueno... Creo que uno como hombre... En caso que lo sea... Lo dudo de Gustavo. Lleva la batuta para poder... Gustavo, no tienes perdón de Dios. Por tu culpa. Por tu culpa. Y por tu gran culpa, tu mamá ya está derramando las de cocodrilo. Y cómo eres inderato. Oye, oye, pero si al principio tenías sus recitas así... Es que su hijo no vio dónde se le fue el chorrito. No, güey. Gustavo. Ajá. Tú estás estudiando la carrera de Comunicación. Sí. ¿Sabes lo que representa estudiar Comunicación? Pues bien, no. Acabo de entrar. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como... Ocho meses. Nueve meses. Hace ocho meses. Ok. Bueno. Pero yo supongo que antes o cuando terminaste la preparatoria... Y decidiste ingresar... A esta carrera y ejercer la Comunicología... Tú sabías a lo que te ibas a enfrentar. Pues el hecho, ¿no? Porque esta carrera abarca todas las ciencias de la comunicación aplicadas a la investigación, a la docencia, en múltiples dimensiones como, no sé, las retóricas, las simbólicas, las psicológicas, las sociológicas, las políticas, las culturales, todas. Ajá. ¿No? Sí. Y esto se aborda en diferentes ramas, ¿no? En lo interpersonal, en lo personal, en lo institucional, en todo, en lo colectivo, en todo. Entonces, yo quiero suponer, si quieres ser un buen comunicólogo, aunque te la pases comunicándotela con la camarita, aquí te voy a hacer tu examen realmente de comunicación. Está obviamente la línea, está el contenido, está todo. Tienes que hacerle creer a tu mamá de que realmente la regaste. ¿Tú crees? ¿Tú crees? A ver, ¿cómo, cómo? ¿Ya empezamos reprobado? Oye, ¿qué onda con tu hijo, Gabriel? Ya le dije, ya le... Ya, pues es que... Bueno, esto sí es muy... No habla mucho, esto y... ¿Es introvertido? Sí. Entonces, discúlpame, se equivocó de carrera, ¿cómo? ¿Comunicación? No, chiles, que es cantada. Oye, palda, de hecho está en el bachillerato con especialidad de comunicación ahorita todavía. Pues con especialidad, pues no manches, pues la especialidad como que es mételo a carpintería, wey. No manches. Sí. Está cañón. Ok, bueno, muy sencillo, te voy a decir qué vamos a hacer, Gustavo. Sí. Tú imagínate que ya se te cayó el cantón. Sí. El señor Arguello, pues ya se puso como loquito, ya te regañó, ya te regañó. Sí. Tu papá ya también te regañó. Las cosas no están saliendo como estabas pensando. Primero estabas así como con la incertidumbre de que la embarazaste. Sí. Dos, propiciaste una comida para en ese momento enfrentar. Pero lo ibas a enfrentar con tus papás para recibir el apoyo. Ok. Pero no, aquí las cosas están al contrario. Se enteraron primero los papás de Karime, ya se enteraron ellos, pues no del medio indicado, por teléfono, hay molestia, ya hay así como, pues así como pelitos en la sopa. Entonces, ok, no sabes expresarte muy bien, ¿sabes llorar? No. No. Puta madre. Se enteraron el papá. Tú no hablas y tu jefe tartamudo está de la chimera. Híjole el agua. Oye, oigan, a ver, Gabriel y Gustavo. Estamos conscientes que este es un programa de radio, ¿verdad? Claro. Y bueno, todo lo hacemos a través de audio, a través de voz, ¿no? Sí, sí. A través de la expresión. Pues entonces, como que estamos equivocados, ¿no? ¿O cómo? Si no sabes, ¿qué sabes hacer? ¿Qué podrías hacer, Gustavo? ¿Qué te gustaría hacer?